La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita virtual desde casa. 320-8899-777. bostonmedical.com.co Esta semana les hemos hablado de la posibilidad de retomar el deporte al aire libre individual. Pues bien, más importante que este hecho de retomar el deporte es tener muy claro y repasar los protocolos que nos brindarán los ministerios del deporte y la salud para hacerlo de manera responsable. Con la medida que empezará a regir a partir del próximo lunes se podrá realizar cualquier actividad física individual entre las 5 y las 8 de la mañana en un radio de un kilómetro del lugar de residencia. Es importante aquí recalcar que con el Ministerio de Salud durante dos semanas llevamos actuando en los temas sobre todo de salud mental. Estamos muy preocupados porque este aislamiento preventivo, presidente, puede generar mucha incertidumbre, mucha angustia y eso es lo que queremos combatir a través de la actividad física. Durante la actividad física al aire libre se deberá usar en todo momento el tapabocas y no se permitirá la práctica deportiva en parques infantiles o canchas. Hemos hecho la evaluación y hemos venido trabajando con el Ministerio de Salud en unos protocolos, unos protocolos que permitan retomar esa actividad física al aire libre, como usted lo dice, con unos protocolos también muy estrictos, con unas asignaciones horarias, por supuesto. Cada persona deberá mantener 5 metros de distancia y no podrán realizar actividades grupales. La medida no aplica para los mayores de 70 años, quienes deberán permanecer en sus casas. No te pierdas los miércoles de Pizza 2x1 en tamaños Piccolo y Ejecutiva. Disfruta todos los miércoles, todo el día, del mejor sabor. Más información en pizzaspiccolo.com.